Sola Sola, sé que vives sola Con alguien que te ama Pero tú No sientes lo mismo Ya ves ahora Ese es el precio de tu capricho Me lastimaste Pero ahora eres tú La que vive herida Mientras yo te olvidé Y soy feliz amando A quien me ama Sola Sola, sé que vives sola Soñando en las noches Que soy yo El que está junto a ti en tu cama Y a oscuras haces el amor Sin sentir pasión más en tu mente Acariciar mi piel Tu ser, mi ser Más un beso rompe tu concentración Así una vez más Sola Y a oscuras Y a oscuras haces el amor Sin sentir pasión más en tu mente Acariciar mi piel Tu ser, mi ser Más un beso rompe tu concentración Así una vez más Así una vez más Sola Más un beso rompe tu 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 Gracias por ver el video.